¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? ¡Despierta! ¡Ocurrió! ¡Ocurrió! ¡Nació otro bebé! ¡Veamos a verlo! ¡Mejor te apuras! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Qué bonita! ¡Vaya! ¡Está durmiendo! ¡Oh, bueno! ¡Es muy bello! ¡Vaya! ¡Es una gran ocasión! Sí, señor. Un príncipe no nace a diario. ¡Felicitaciones, señora! ¡Felicitaciones! 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 Muchas gracias. ¿Vamos? ¡Despierta! ¡Tenemos compañía!